Oye mi socio, se te fue la guagua y se te fue el camión ¿Por qué no supiste cuando despedirte del vacilón? Se te fue la guagua, se te fue el avión ¿Por qué no supiste cuando decirle que vaya a ro? A las cinco me dijiste, voy un rándico más Y a las once repetiste, llámame un taxi que no puedo ya Se te fue la guagua, se te fue el avión ¿Por qué no supiste cuando decirle que vaya a ro? Y si me preguntas que cómo lo hago Simplemente te diré mi socio que es que me gusta el trago Se te fue la guagua, se te fue el avión ¿Por qué no supiste cuando decirle que vaya a ro? Oye mi socio, se te fue la guagua y se te fue el camión ¿Por qué no supiste cuando despedirte del vacilón? Se te fue la guagua, se te fue el avión ¿Por qué no supiste cuando decirle que vaya a ro? Oye mi socio, se te fue la guagua, se te fue el avión ¿Por qué no supiste cuando decirle que vaya a ro? ¿Por qué no supiste cuando despedirte del vacilón? ¿Por qué no supiste cuando despedirte del vacilón? ¿Por qué no supiste cuando despedirte del vacilón?